No te puedo creer, era buenísimo, me estás metiendo cuatro bones. Y eso que vamos a hacer es darle más tiempo, compadre. Ay, más comodidad, por favor, déjame más comodidad. Eso es, sí, sí. No, man, que estoy cómoda. Es que desde que fui al Cyper de Zip me compré este berger, compadre, y nunca había jugado así. ¿Pero cómo al Cyper de Zip no me avisaste? Espera, no, tranquilo, el Cyper de Zip continúa, viejo. Tiene descuentos increíbles, camas, sillones, todo lo que tú queráis. Y para tus pelitos también. Sí. Sí, deberías ir, ¿ah? ¿Sí? Sí. 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 Lože. Sí. No. Sí.